Música FUYA, FUYA, FUYA Y en el RONCO COLUMBIAN Música Amigos muy pero muy buenas noches Bienvenidos a nuestro programa Vallenatos con Ali Hoy tenemos como invitados especiales A dos chicos muy talentosos De nuestro folclor vallenato De las nuevas generaciones Andrés Arisa Villazón Y José Mario Oñate Me lo reciben con un aplauso bien pero bien fuerte Aplausos Aplausos Andrés bienvenido Un placer tenerlo aquí en nuestro programa En el día de hoy No hombre contento, contento Un saludo muy especial a todos los televidentes Contento de estar aquí en Vallenatos con Ali Hace rato que no venía Pero bueno gracias a Dios estamos aquí Presentando nuestro nuevo trabajo musical Hacía rato que no nos veíamos Y viene con acordeonero nuevo Con José Mario Oñate Bienvenido José Mario Un placer también presentarlo por primera vez Aquí en nuestro programa Hombre compadre mío muy contento la verdad De estar en este prestigioso programa Yo soy uno de los De los fieles Pero fieles televidentes de este programa Me gusta mucho Y que placer de verdad Estar aquí Hoy con Andrés Bueno cuéntenme como nace esta unión Como se conocieron Hace cuanto que están juntos Andrés Bueno estamos juntos Hace aproximadamente unos ocho meses Ocho meses estamos juntos Y esta unión nació Bueno yo conocía mucho De lo que venía haciendo José Mario Del talento que tiene José Mario Para digitar el acordeón Y fuimos haciendo empatía Por conexiones, amigos, relaciones Y todo eso Y los gustos musicales Son muy, muy, muy parecidos Son casi iguales Y tenemos la misma intención De rescatar ese vallenato bonito Ese vallenato de letra Que es lo que queremos Que es lo que queremos Mostrarle al mundo nosotros Bueno José Mario Sabemos que es hijo De un gran cantante Y verseador De nuestro folcloro vallenato ¿No? Por supuesto que sí De mi papá Luis Mario Oñate Al cual le envío Un saludo Que sé que nos está viendo En este momento Es muy conocido Por los mano a mano Que hace constantemente Con Iván Zuleta ¿No? Sí, claro que sí Unos mano a mano Que eso botan candela Bueno ¿Hace cuánto estás tocando acordeón? Bueno yo tengo más o menos Alrededor de unos Siete años De estar tocando acordeón El tiempo pues Ha sido corta La trayectoria Pero soy muy dedicado La verdad Y Dios me ha dado Bendiciones Que a pesar de mi corto tiempo De estar tocando Pienso que Soy realmente un afortunado Por lo que Dios Está poniendo en mi camino Y lo que falta todavía ¿Es la primera producción Que grabas? Sí, claro que sí Bueno Andrés ya lleva varias Sí, ya está la cuarta Cuarta producción ¿Por qué el título De este nuevo trabajo Discográfico Sin precedentes? Bueno ya Ya lo he venido diciendo Este Este trabajo discográfico Sin precedentes Sin precedentes Es algo que no Que no Que no ha pasado nunca Es algo nuevo Y Y eso es lo que queremos Queremos mostrarle A las personas Jóvenes de nuestra edad Muy jóvenes De la música vallenata Rescatando ese vallenato Ese vallenato Que conquistó a Colombia Que conquistó al mundo Que es un vallenato Bien bonito Un vallenato de letra Un vallenato de contenido Eso no se había visto Y Y lo estamos haciendo nosotros Eh También hay mucha Mucha variedad En el CD Hay canciones alegres Hay canciones de despecho Hay canciones rumberas Como La Trampa Y así El CD está Para todos los gustos Bueno Yo sé que todas las chicas Que están viendo el programa A esta hora de la noche A través de nuestro canal Regional Telecaribe En todo el país Y A través de Youtube En todo el mundo También Quieren saber La edad de ustedes ¿Cuántos años tiene Andrés Arisa? Bueno ¿Cuánto será? ¿Cuánto me pone para ver? Yo le pongo como 20 No Le atinó Es que ya usted sabe No 20 20 años Y José Mario ¿Tiene cuánto? Yo tengo 22 años 22 años Bueno muchachos Hay una canción De este trabajo Que ha caído Súper bien Ya es un éxito En muchas ciudades De la costa Y seguramente Va a llegar A los Santanderes Y por qué no A la capital de la república Se llama La Trampa Hablemos de esa canción Bueno Esa canción Es de la autoría De Del gran coordinero Y gran músico Sergio Luis Rodríguez Es una canción Súper rumbera La hicimos Súper moderna Conservando el vallenato Pero súper moderna Súper chévere Que ha sido el agrado De muchas personas En la costa Y bueno Ya aspiramos Meternos con esta canción Al interior del país Y todos los rincones De nuestra Colombia Bueno Vamos a brindársela A los televidentes De vallenatos con Alí A través de nuestro canal Telecaribe Esto que dice La Trampa Dice Calle en la trampa Ay Yo callé en la trampa Porque sabe muy bien Que me encantas Ay Con mi me encanta Yo pensaba Que ese beso Iba a ser otro regreso Pero que va Eso fue un beso Y más 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 Pero callé en la trampa Ay Yo callé en la trampa Porque sabe muy bien Que me encanta Ay Con mi me encanta Yo pensaba Que ese beso Iba a ser nuestro regreso Pero que va Eso fue un beso Y más 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 Muy bien Un aplauso Para Andrés Arisa Villazón Y José Mario Yate Vamos a unos importantes Mensajes comerciales Y ya regresamos Aquí estamos de nuevo Con nuestros invitados Esta noche En Vallenatos Con Alí A través de nuestro Canal Regional Telecaribe José Mario Yate Y Andrés Arisa Villazón Muchachos Hablemos del video De esta canción Que ya es todo un éxito Cuando lo van a grabar En que ciudad Piensan hacerlo Claro que si Bueno El video de la trampa Ya tiene video Video lyric Ya tiene video lyric Y bueno La intención es grabarlo En varias ciudades Entre esas barranquillas Que nos ha apoyado mucho Queremos convocar Varias personas Para que salgan En el video Todo eso Queremos hacer una producción Bien chévere Con este video También Vamos a aprovechar Para grabar El video de la canción El color de tus labios Que con el favor de Dios Va a ser el próximo objetivo Pienso que ya Para el otro año Es una canción Una canción romántica Una canción bien chévere De la autoridad De Diego Daza Bueno Esa canción Es de Diego Daza También ha caído bien Viene de Tomando Fuerza ¿No? Si, si, si Ha caído muy bien Está perfilándose Como un éxito nacional Porque es una canción Muy bonita Y ha gustado mucho A muchas personas Bueno Este álbum Viene muy balanceado Tiene compositores De la nueva generación Tiene compositores Veteranos Hablemos de quienes Respaldan este álbum Y cuáles son Los nombres De las canciones Bueno, está Sergio Luis Rodríguez Con dos canciones Está Diego Daza Con dos canciones También El compositor del año Está John Mindiola De los nuevos Está el maestro Chiche Maestre El maestro Yeyo Núñez Que esa canción Del maestro Yeyo Núñez La grabé Con el acordeón Del maestro Emiliano Zuleta Está Cabe Solano Carlos Amariz Daimer Sierra Franco Arguelles También nos dio Una canción ¿Quién más? ¿Quién más se me acaba? Rolando Ochoa Rolando Ochoa También John Mindiola Excelentes Excelentes Compositores De la música Vallenato Bueno ¿Y en qué canción Cree que Demostró su talento Se lució más José Mario? Bueno Yo opino que En la trampita La verdad que Tiene mucho contenido El acordeón La parte del acordeón Gracias a Dios La mayoría de las canciones Tratamos de ponerles El mayor empeño Y Los arreglos Pues Gracias a Dios Pues Salieron Como se quería Bueno Su papá Es un gran Enverseador Usted salió Acordeonero Pero usted Bersea también ¿Le heredó eso A su papá? Por supuesto que sí Bueno Hágame un Un verso Para irnos A comerciales Aquí en Vallenatos Con Alí Vamos a ver El compañero Va pensándolo Mientras se va Todo el público Lo aclama Todo el público Lo aclama Un placer Un placer Estar aquí El papá De los programas Vallenatos Con Alí Andrés Arisa Villazón José Mario José Mario Oñate Nuestros dos invitados En el día de hoy En Vallenatos Con Alí Bueno muchachos Que viene para ustedes En los próximos días Como estamos De giras musicales Y Hablemos También De Todo Lo que Tiene que ver Con los lanzamientos Hicieron un lanzamiento Recientemente En Valledupar Fue todo un éxito Me contaron Que Asistieron Muchísimos seguidores Andrés Claro que sí Claro que sí Bueno Acabamos de hacer Un lanzamiento En la ciudad De Valledupar Apoteósico Gracias a Dios Más de 7000 personas Estuvieron en el lanzamiento Y para nosotros Es gratificante Ese apoyo Que nos tiene Valledupar Próximamente Lo vamos a hacer Aquí en Barranquilla Vamos a estar avisándole A todos los televidentes De Vallenatos con Ali Y bueno Venimos con mucha promoción Con muchas presentaciones Gracias a nuestro nuevo Mánager José Sequeda Porque siempre está Pendiente ahí De todos los Pormenores de la agrupación Ese es otro tema ¿No? El equipo El staff De Andrés Arisa Y José Mario Oñate Tienen a José Sequeda Que durante más de 10 años Fue El mánager El representante Del cacique De la junta Diomedes Díaz Nada más y nada menos ¿No? Claro que sí No Muy gratificante Para nosotros Bueno Tener a José Trabajando con nosotros Aquí Para nosotros Es algo grande Para nuestra música Que alguien Que alguien Como José De esa trayectoria Tan grande Como tú lo has dicho Con el más grande De la música Vallenata Esa experiencia Haya confiado En nosotros Y bueno Lo apreciamos Mucho Y eso nos motiva Mucho más A trabajar Bueno Me contaron José Que hubo un aguacero Tremendo En el lanzamiento En Valledupar Pero a pesar De la lluvia Del agua La gente Se quedó ahí Nadie se fue Bueno compa Es innegable Que Que al momento De que nosotros Vimos que estaba Lloviendo fuertemente Sentimos tanto Andrés como yo Cierto miedo Cierto temor Porque Ajá Estaba lloviendo Muy pero muy fuerte Pero gracias a Dios Supimos manejar las cosas Y digo que esa es la unción divina Que pone Dios Sobre nuestro talento Ya que este talento Nos lo dio él Y solo él Y siempre nos encomendamos En sus manos Y pues la verdad que El público No tuvo que ver con agua Eso La euforia Y la alegría De la gente Eso no bajó Ni disminuyó Un solo instante Y gracias a Dios Pues estamos muy contentos Bueno Al comienzo del programa Andrés me decía Que hay una canción Aparte de la trampa Que es un tema De corte romántico Que ha caído muy bien ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama El color de tus labios Es de la autoridad De Diego Daza El color de tus labios Bueno Hoy en día Hay todos los colores En cuanto a los Sí, sí, sí Para que las mujeres Se maquillen No, pero es un color natural De acuerdo a la ocasión ¿Verdad? Así que es difícil Establecer el color De los labios De una mujer Sí, sí, sí No, pero es un color natural Que tiene ella Claro Él se refiere al color natural Al color natural O sea, a ese rojo Que siempre tienen Algunas tienen los labios rosaditos No, algunas los tienen pálidos Y también se les ven bonitos ¿Cierto? Claro que sí Hay diferentes Matices Estilos De labios Y eso hace más atractiva A una mujer Totalmente Hay unos labios Que son muy provocativos Sí Un saludo para el doctor Norman Blanco Que sabe mucho de eso Un gran cirujano plástico Bueno muchachos Vamos a despedir el programa Con esa canción Claro que sí Para todas las mujeres Que están viendo Vallenatos con Ali Aquí está Andrés Ariza Villazón Y José Mario Oñate El color de tus labios Esto que dice Hoy vengo tan enamorado A confesarte mi cariño Mi corazón desde hace rato Se muere por hablar contigo Yo quiero que tú me regales Solo dos segundos Por favor te pido Ay ven espérame Escúchame Mira como estoy sufriendo Y mírame Te he luchado como un loco Y luché Por tu amor Por tu amor hasta el final Me mata tu boca Me mata tu risa Me mata el color de tus labios Cada día que pasa Te ves más bonita Y eso a mí me tiene enamorado Me mata tu boca Me mata tu risa Me mata el color de tus labios Cada día que pasa Te ves más bonita Y eso a mí me tiene enamorado Ay corazón Cállate la trampa Ay yo cállate la trampa Porque sabes muy bien que me encantas Ay tú a mí me encantas Yo pensaba que ese beso Iba a ser nuestro regreso Pero que va Eso fue un beso Y más nada más nada Pero caí en la trampa Ay yo caí en la trampa Porque sabes muy bien que me encantas Ay tú a mí me encantas Yo pensaba que ese beso Iba a ser nuestro regreso Pero que va Eso fue un beso Y más nada más nada Tú lloramos los novios más bonitos Lo nuestro iba directo al infinito Pero es la hora y no sé qué pasó Eso que vi yo fue el que te picó Y me dejaste solo así nomás Y seguí los mensajes de WhatsApp Ahora me dice en plan de vacilo Y yo me como el cuento por favor Pero caí en la trampa Ay yo caí en la trampa Porque sabes muy bien que me encantas Ay tú a mí me encantas Yo pensaba que ese beso Iba a ser nuestro regreso Pero que va Eso fue un beso y más nada más nada Y yo me quedo en tu trampa Ay ya mi corazón no aguanta Ay si te vas y no regresas Ay como tú ni que me besas No señor no existe igual Ay ya mi corazón no aguanta Calle en la trampa